No hay nada que hacer, hay que jugar el partido e intentar ganarlo. Tenemos 90 minutos para... quedan 7 partidos para acabar la competición. Los primeros 90 minutos de esos 7 partidos los vamos a disputar mañana con toda nuestra ilusión, con todo nuestro esfuerzo y con el ánimo de ganar. A un grandísimo equipo que todavía no ha perdido en su campo, que también tiene bajas, pero como es lógico, por presupuesto y porque va ahí arriba, también tiene más posibilidades que nosotros. Pero nuestra ilusión está intacta, independientemente de que viajemos unos u otros y vamos a intentar ganar y dar la sorpresa. Creo que en los últimos partidos hemos sumado muchísimos menos puntos de los que el trabajo de estos futbolistas en el campo eran merecedores, pero al final ganan los partidos los que más goles... o el equipo que más goles mete y cuando metes como mínimo uno más que el rival. Nosotros no hemos sido capaces por diferentes circunstancias y lo que tenemos que mirar es para adelante. Tenemos... nos quedan 7 partidos, 7 finales. Estamos luchando por un objetivo muy, muy, muy bonito, tremendamente ilusionante. No lo queremos dejar escapar y pondremos todo eso de nuestra parte para al final lograr algo inesperado, que nos costaría muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísimo, muchísimo trabajo, pero que nos llenaría de orgullos a todos, sobre todo a los jugadores, porque se lo merecen, porque se lo curran cada día. Y bueno, pues, de esas 7 finales, la próxima es mañana. No queda más. Darlo todo en esos 90 minutos, intentar ser lo máximo que podamos competitivos, luchar contra un gran rival, intentar, que no es sencillo, igualarles en intensidad, y luego, pues, a ver si tenemos más acierto que ellos.